El primero que agarraba la cosa eras vos. Y un montón de cosas que, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de hace mucho tiempo. Todos, no sé cuántos, cuatro se comieron helados. Y vos nos decías, no, yo no sé quién se comió el helado. Pero por cubrir a los chicos que se habían cubierto el helado. No pensar en los demás es un ejemplo. Y una persona... No, 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 si no sabes... Pero una persona, una persona no se puede querer ser... ¿Por qué? Bueno, no, para, para, para. Es tu juego, ¿sí? No, es que estás equivocada. Lo que a mí personalmente me pasó es que no me vas a boludear más. Eso es lo que me pasó. Bueno, escucha, yo no te voy a boludear. Ni me interesa boludearte. Ayer también te sentí tome cuenta por cualquier cosa. Lo único que te puedo decir es que en cuanto a la ropa, quiero aclararlo porque de esto también fue parte de producción. Cuando mandaron la ropa, la que a mí me había tocado, porque era del pantalón talle 36, veo la remera y era muy ancha. Y yo no soy muy alta. Lo único que dije es que déjame terminar. Por favor, pones. Entonces yo agarro y digo, pero yo soy muy, porque de verdad soy petisa, y digo, esto no. Entonces, bueno, cada una tuvo la ropa que tenía y yo dije, uy, no tengo ropa. Entonces me miré y le digo a Solange, Solange, ¿me prestás algo? Y ella agarró y sacó. Y después le dije, no, deja, 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 que busco entre mi ropa, pero porque no quería molestar a nadie. Y ahí ella le dice, Chizo, vos no tenés algo para prestar. Y ella dice, no, le digo, no, deja, porque no quería molestar, no quería que nadie saque de su ropa para darme a mí. Incluso si se quería sacar este vestido antes que vos hicieras todo este miedo, ella se quería sacar el vestido para darte la voz. Te dijo que no tenía a ella. Jorge. A ver. Pero para después, para después. A ver, quiero dejarles claro, están discutiendo por ropa. No, 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 yo estoy viendo por la actitud y con la persona. Pero quiero aclarar lo que pasó, porque no fue así, no es que yo agarré y me molesté. La actitud, ahora vas a hablar de la actitud. Cerrá vos, Tamara, y después me hablan del boludeo, que me parece fuerte eso, egoísta, boludeo fuerte. Sí. Que yo no es que fui egoísta porque no me quise poner, porque no sé a qué te referís, lo que yo sí quise decir es que la verdad no me iba a quedar bien, simplemente fui elegida en mi ropa. Entonces, cuando dije que no me iba a poner algo, que si me querían dar o no sé, qué pasó el tema, qué pasó, yo dije que no. Y dice, te fuiste diciendo, bueno, anda a pedir que te regalen ropa. Y ahí fue cuando yo me quebré y me puse mal, porque digo, si de última no tengo ropa. Ah, pero vos me contestaste a un peor, la opinión me contestó, me contestaste a un peor. De última voy a salir, voy a trabajar, me voy a ganar la ropa, no tengo que pedir que me regalen ropa. Eso fue lo que dije, ahí producción agarró y bueno, me llamó y nada, hablamos con producción. Pero no fue el tema de que a mí, de hecho siempre que mandan la ropa, me pongo la ropa que me mandan. Pero sí me molestó que ahora que me decís que soy una egoísta por eso, no sé ni siquiera por qué lo hago. No, 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 yo quiero decir. Y cuando vos me gritaste a mí, anda a pedir que te regalen ropa, entonces. Y sí, lo que pasa es que está todo el tiempo. Todo el tiempo yo no tengo, 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 yo no tengo. No, estoy todo el tiempo. Bueno, decidimos todas elegir algo para todas, ¿sí? No, estás equivocada, no lo digo siempre. Bueno, lo decís siempre. Yo puedo decir lo que a mí realmente me molestó y yo lo que veo de egoísmo tuyo. Es en el momento que cuando empezamos a discutir por el tema de la ropa con todas las chicas, que es algo boludo, sí, porque discutimos por ropa, todas las chicas lo hacen. Es algo muy boludo, en serio. Pero en el momento que decidimos todas tener una buena actitud para con todas y decir, bueno, pongamos todo arriba de la cama y que cada una se damos a quién le queda. Si a vos te queda mejor y a mí me queda un poquito grande, por más que me guste, te lo doy así. Y así las gala con gala, para no tener discusiones. Pero pasa el hecho de que lo hicimos todo porque a vos no te gustaba la ropa. O te quedaba grande, o te quedaba chico porque vos decías que no tenías. Bueno, está bien, tuvimos una buena actitud para con todas en general. Lo que me pasaba a mí, que yo vi egoísmo en vos, porque yo fui la que me sentía mal cuando yo ponía la ropa arriba de todo y la más linda, todo lo que vos agarrás era para vos. Y a mí me podría haber quedado genial, ¿entendés? Y siempre me ponía lo peor. No, 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 no. Puedes decir una cosa porque... A ver, chicas, 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 ahora volvemos a esa discusión. Pero Martín, Pepa. Jorge, ¿cómo andás? Bien, bien. Sorprendido con todo esto. A ver, sorprendido por un lado y por otro lado, ¿no? Porque entiendo que a esta altura la casa puede estar así en ebullición. Pero en un momento vos te vi como bostezando. ¿Por ahí de sueño o de aburrir? ¿Por ahí estos temas? No digo que te aburren, pero lo ves como con distancia. ¿Qué te pasa cuando escuchás esto? A veces me río, a veces me da aburrimiento el tema de la ropa y todo eso. La verdad que sí, porque yo lo que les pido, yo cuando ustedes hablaron me quedé callado. Así que... Nada, estuve escuchando el derecho de decir, ¿viste? El derecho de decir me parece que justamente en una semana de derechos, mira. El derecho de decir lo tiene cada uno y puede decir lo que se le cante la regalada gana, y perdón por la forma de hablar, acá adentro. Hoy por hoy yo tengo dos personas que son de contención, como lo dije varias veces en el Twitter, como antes tenía otras, y al que esté mal, y se sienta mal, y sienta que la casa le está ganando, que las peleas de ropa le están ganando y todo, yo lo único que hoy por hoy le aconsejo y me sirve mucho más a mí, es que agarre la valija, la arme y se vaya. ¿Entendés? Porque es un juego. Entonces todo es parte de un juego. Las cosas que se dicen, la forma de juego, si uno dice yo espero que te vayas el domingo, o te vas a ir el domingo, estás jugando, estás jugando, y todos acá estamos viviendo y jugando, y se mezclan las dos cosas. El tema de la victimización, no victimización, eso que lo vea cada uno, que sé yo, yo la verdad no le doy mucha importancia. En su momento, en los primeros dos meses estaba muy apegado por ir a Tamara, la veía muy mal y sí le daba contención. Hoy por hoy me alejé, y el día que la haga mal y que realmente ella se sienta mal, yo mi consejo es que agarre la valija, agarre la puerta y se vaya, así a cualquier otra persona. ¿Entendés? Salvo a Cristian, Cucho, por ahí, Chizzo y Pame, entre ellas se contienen mutuamente, pero a las personas que tengo más cerca. El resto, por mí, estamos jugando. Y me aburre... A ver si me quedó claro. Pará, pará, a ver si me quedó claro. Vos le estás diciendo a Tamara que si no le gusta que agarre la valija y se vaya. Y lógico, porque estamos jugando y eso es la casa, gran hermano. Yo no me puedo venir a quejar de lo que me dijo Anchorena, de lo que me dijo Sol, o con Sol que hemos discutido no sé cuántas veces. No, pero yo nunca le fui, pero ¿por qué me dijiste esto? No, vos me podés decir lo que yo quiera y cada uno es dueño de sus verdades y esclavo de sus palabras. Y eso es lo que mira la gente. Listo, nada más que eso. Por eso por ahí me aburro y me da risa. ¿Entendés? Y el tema de la ropa, crees que tiene una cosa, hay problema cuando sobra. ¿Entendés? Cuando falta, ¿entendés? Nunca hay problema. Porque, viste, yo te doy dos trapos y te ponen dos trapos para taparte. Y eso es lo que pienso, nada más. O sea, la abundancia es decir lo que hoy... Exactamente. La abundancia genera vagancia en la ropa, en la comida, ¿entendés? En todo. Jorge, ¿puedo contestar? Un montón de cosas. Yo no tengo problema con nadie personal ni nada, porque como le dije otro día a Tamar, yo antes tenía una muy buena relación, después nos distanciamos, pero por eso yo digo allá ella y acá yo. Ella si tiene problemas, yo realmente no le doy contención a solamente las personas que tengo al lado, hoy por hoy, que son las que me dan contención a mí para estar en la casa porque hay que estar 100 días. El resto me sirve para el juego y para la convivencia que se vaya. ¿Qué querés que te diga? En el juego es así. Tamara, querías contestarle. Sí, lo que cuando él dice que si yo me siento mal, agarro mis cosas y me voy. Primero quiero decir de que siempre lo saben y siempre lo estoy diciendo. Yo no así porque sí voy a bajar los brazos, yo acá estoy luchando por algo. ¿Sí? Bueno. Y por otro lado es fácil agarrar y decir, bueno, que agarre la valija y se vaya, porque él tiene contención. Yo no. Yo las personas que me daban esa contención ya está, se fueron. Ese es el tema. Que para mí no... Yo tengo que agarrar, acostarme, taparme la cara, armarme de fuerza y salir de vuelta. Es así. No tengo a alguien que me dé contención. Entonces ese es el tema, la diferencia acá. Y en cuanto a la ropa yo quiero cerrar, basta. Sí, lo de la ropa está. Me parece que al momento de la ropa, creo que toda mujer en algún momento tiene algún problema con la ropa por cómo se ve, creo que todas lo saben acá y me parece un tema bastante tonto para sacar y hablar de egoísta. Es una anécdota que saca otras cosas inmoralmente. Pero ahora, Cristian, le estabas levantando la mano, tenía ganas de decir algo. La contención me dio un poquito de nostalgia. ¿Por qué? No, porque yo tenía mucha contención acá. ¿Y qué pasó? Y yo llegué a una gala que estaba así solito y dije, ¿qué pasó? Me fue la gente. ¿Qué pasó? Dije. Entonces, ¿qué hablamos de contención? Si es un juego. Si la mala contención se la gana uno. Más mala, a mí la contención sin haber hecho nada porque Chizo, que fue la primera que después me pidió disculpa cuando salió, me dio con un caño, juzgándome como persona y supuestamente también me dio la espalda porque yo era mala persona y era que me merecía lo peor. Y acá no hay gente mala. Y me parece que son chicos de 19 años para arriba, sumamente inteligentes, que saben que esto es un juego y que acá no hay gente mala. Entonces, yo me banqué dos meses acá, ¿sí? Con palos, dardos, con un poco de contención. Después me banqué un tiempito más sin contención, totalmente solo. Realmente doy protagonismo de que cuando me sentí mal, dije, tengo 60.000 personas ahí afuera gritando porque era una cosa que digo, ¿qué pasa? O me quieren matar todos estos, no entendía qué pasaba. Pero sin embargo, agarré mi valijita y me fui para mi casa. ¿Me entendés? A ello se refiere Pepa. Eso digo, vos aprobá lo que dice Pepa, el que no le gusta agarre la valija y se vaya. A ver, yo entiendo y respeto todas las formas de juego. Como dicen las chicas de la victimización, de la ironía, del gruñón. Bueno, respeto todas las formas de juego, ¿sí? Ahora, si vos realmente te estás haciendo mal, tu cabeza no vale en 400 lucas. ¿Me entendés? Es lo que pensé yo. Hubo un grito que no me olvido más de un muchacho de afuera, antes de irme, le digo con la valijita, ¿queriste que el país te apoya? ¿Cómo el país me apoya? ¿Qué soy el presidente? Dije. Pero en ese momento, que por eso cuando salí pedí tantas disculpas, ¿sí? Por más que el país me apoye, yo en ese momento mi cabeza estaba destrozada. Mi cabeza estaba destrozada, mi corazón estaba destrozado porque tenía quilombos con mi novia y con mis cosas de afuera. Ya no daba más. Bueno, tu caso, Cristian. Pero en ese momento a mí también me pasaba, yo lo veía a Cris en esa situación y desde el principio yo lo decía, y está registrado, que decía, si tiene tanta ganas de irse, que se vaya. También me pasaba lo mismo. Yo pensaba, se lo dije a Pepa, te acordás, te lo decía a Pepa, si tanta ganas, y le costó dos meses irse a Cristian, no sé si fuera la semana. Pero de que entramos, volví a escuchar a un montón de gente, ejemplo Emiliano, yo no sé qué hago acá, me quiero ir y no se van. Entonces yo me parece que tengo la aposta para decir, si te querés ir, ir, irte. Bueno, está bien, pero vos te viste dos meses diciendo eso. Los primeros dos meses. Pero fui el único que tuvo la aposta y lo voy a decir mejor. Pero demoraste dos meses, yo voy un mes acá. Quizás que puedo decirlo dos meses más. Bueno, quiero decirle algo. A ver, Cristian es el ejemplo. No, 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 pero no, pero no, pero chicos, ahí entramos de vuelta en lo que se puede decir, lo que no se puede decir. O sea, uno puede decir, yo me voy, me voy, pero cuando vos te vas y demostrás que realmente te pude. Yo te puedo vivir un mes. Y a vos te llevó un mes y medio decir, como apenas entraste, me autonomía en toda la gala y te autonomía una sola vez contra 10. Entonces, no, me parece que no tienes derecho a... No es un consejo de malo decir, no, que se vaya, ya está más fácil. No, es un consejo realmente que me sirve a mí, le sirve a la persona. Es decir, si uno está mal realmente, que no aguanta la casa, yo lo veo así, se tiene que ir. Bueno, todos en algún momento, todos, en algún momento, dijeron me voy. Todos. Todos, todos, exactamente. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago siempre, Jorge. No, está bien, pero quiero decir... Porque todos en algún momento nos cansamos, como si vos hoy nos queremos ir y todo. Pero por eso digo, yo hoy tengo a dos personas que son las que me dan un poco más de contención y el resto, como no tengo tanto apego ahora, esto es mi consejo nada más ese. Si no lo aguanta, la casa es así y ya está dada y quedamos pocos. Cuanto más se vayan, mejor. Jorge, ¿puedes cerrar un tema de lo de Tamara rápido? Sí, después quiero escuchar a Cholena. Sí, sí, te lo digo rápido. Quizás que lo de Tamara y Alejandro, para mí, no es tan bueno ninguno de los dos extremos. En un principio era intocable, Tamara lloraban, si quedaban nominadas, se desmayaban porque la nominaron. Era ta, ta, ta. Ni el extremo ahora de, ah, Tamara, Tamara. Tamara era una participante como todo igual que Alejandro, ¿entendés? Que tiene el derecho a hacer una cosa y la otra. Y no es por un momento. Viste que dice que no es culpa del chacho, sino el que la ha de comer. Bueno, Tamara en su momento, cuando todo su historia, y si todos se victimizan y todos quieren que ganara Tamara, era un problema de ellos, ¿entendés? Y si ahora nadie quiere que gane, tampoco está bien, pero no es el extremo. Sigue siendo la misma de antes, Alejandro seguía siendo el mismo. Viste que luego decían, no, es intocable Alejandro, y muchos pensaban eso en su momento. Y yo creo que fui uno de los primeros que se animó a votar a Tamara y a Alejandro, ¿entendés? Al principio. Bueno, yo quiero decirte que yo hablo de Tamara y yo la nominé, o sea, cuando dije, me parece egoísta y víctima, fui, la nominé y quedó nominada y después me puse mal por cómo se puso toda la casa. Entonces tampoco me digas a decir porque yo lo vi desde el principio también. ¿De qué? De lo de Tamara, si era víctima o no víctima, o si era egoísta o no. Vos estás diciendo, ¿cómo lo vieron a decir ahora? Pero en el momento fue cuando me fui yo, chico, yo me fui a los 50 días. Yo la nominé también a Tamara el día que quedó nominada porque había visto exactamente lo mismo. En principio, también, en principio del programa, que todos decían, no, Tamara, no, no se toca. Yo me acuerdo de la escena de Jessica llorando todos con mal. De que nadie le puede decir nada así. Claro, no era eso, porque que no es ninguno de los extremos. Ni Tamara es, ni hay que cuidarla como un calvo de cristal, ni lo otro. Es un participante como todo y lo fue siempre. El error fue en un momento subirla a un lugar y después tirarla al piso, nada más. Yo creo que está en el medio y para mí siempre estuvo en el medio, nada más. A ver, el aviador que me sobrevuele, por favor. Muy tranquilo. No, porque tuvimos una muy buena semana y la verdad que no quiero calentarme acá, por eso no estoy metiendo ninguna palabra. Una muy buena semana, ¿cuándo la tuvieron? Esta, esta, esta. Ah, esta. No, no, porque acabo de ver otra cosa, porque digo, por ahí me estás hablando de otra. Un par de ganadas, aparecen acá siempre, ¿no? Hicimos un par de juegos, aún no nos ganamos cosas, hasta que estuvo buena la semana, los 100 días, que no es poco. Y no tenía ganas de fastidiarme. Entonces sí me reía como autoterapia, porque se escuchan muchas versiones de cada cosa y algunas no saben que cuando hablan por ahí en su versión, después por ahí pasan el tape y si mintieron, después quedan mal. Entonces por ahí, por eso por ahí me reía, porque cada uno tiene la versión que por ahí me lo comía, que no está mal porque es un juego, pero después está el tape. Y acá no te creía amnesia. Claro, entonces, después nada, me reía con el Cristian porque siempre lo jodo, porque siempre cuentan las mismas anécdotas, entonces le tiro los datos. Sí, a ver, para que quede claro el público que nos está viendo, porque se habla mucho acá cuando pasen el tape, claro, ya hubo chicos y estuvieron afuera. Adentro, le digo por la duda a la gente, los chicos no ven nada, o sea, no ven tapes. Porque en un momento chizo dice, por ahí de 18 horas, 14 está Tamara llorando. Ella lo dice porque cree que es así. No, 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 hablando de victimización, no dije yo. No, no, está, pero para que quede claro la gente que está mirando, porque por ahí la gente cree, che, le pasan tape a los chicos. No, no vemos nada. No ven nada.